Música Sí, pero como estamos, sí Se está dando a conocer una persona un poco más confiable que las demás del partido Porque la gente manda conmigo, la gente manda Y queremos que México progrese y que a California no nada más la veamos como nuestra casa A California, California va a ser nuestro hogar Música Música